Psicología educativa ¡Oznayder! ¿Por qué no hizo la tarea? ¡Oznayder! ¿Dibujó una casita? ¡Oznayder! ¿Por qué vino con 40 marcas en la espalda? Psicología organizacional ¡Ya llegó la tosta! Psicología clínica ¡Oznayder! ¿Por qué se quiere suicidar? Psicología social ¡Oznayder! Aprenda bien el agua para que no le de cagalera ¡Oznayder! No se tome el agua con guasarapo ¡Oznayder! No caiga en el monte ¡Ya llegó la tosta! ¡Cómase! 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 ¡Que se coman la tosta! Yo también viví la realidad laboral en las empresas que lo más emocionante fuera el momento de la tosta Mi hermana es enfermera y dice que es verdad que si quieres atrapar a una enfermera ¡Pon a la tosta! ¡Ya llegó la tosta con la gaseosa! ¡Sabe esas de verga! ¡Mientan la creatividad esa vaina! ¡Lleven frías o algo! ¡Hoy está de cumpleaños, holguita! ¡Traigan la tosta! Los empleados cantando el cumpleaños con una mirada en la que puedes ver que su alma está muerta desde que tuvieron su Oznayder ¡Cumpleaños! ¡Felic! ¡Oznayder! ¿Por qué me arruinó la vida? Mi novia agregó que tras de todo tiene que ser la tosta reseca del sábado que lleva como 40 días ahí ¿Se podrá imaginar lo estimulante que deben ser los días en la EPS, amiguitos de la salud? ¡Para que lo más emocionante sea la tosta! ¡Traigan la tosta con la gaseosa! ¡O me pego un tiro! ¡Jareverga! Holguita, la auxiliar de enfermería, llega a la fiesta de fin de año con todo el mundo metiendo ron, comiendo carnero y ella... ¡Ajá! ¡La tosta! ¡La tosta! ¿Dónde está la tosta? ¡Traigan la tosta! ¡Si no, ¿qué me han dado allí? Sigan mi cuenta en Twitter arroba deltornercat y cuéntenme qué realidades laborales deprimentes ocurren en su carrera con el hashtag numeral en mi carrera No olviden que con el código del Turner obtienen 50% de cuenta en cualquier montura en colgafa.com Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions Porfeos Under the influence You used to be a man that crewed